Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación en este evento tan importante como es Madrid Fusión. No hay duda de que Madrid Fusión es el firmamento de la gastronomía a nivel mundial y tenemos desde Castilla y León que ofrecer dos tipos de estrella a Madrid Fusión. En primer lugar la de nuestros cocineros. Once restaurantes estrella Michelin a lo largo y ancho de la comunidad y totalmente incardinados, enraizados en el territorio, en nuestros pueblos, en nuestro verdadero mundo rural. Pero junto a ellos hay también otra constelación de estrellas que son nuestros productos. Los productos de Castilla y León, los productos de Tierra de Sabor que tratamos de promocionar, que tratamos de dar a conocer precisamente en este evento tan importante como les decía. Unos productos que forman parte, sin lugar a dudas, de la mayor despensa de Europa de productos de calidad. 69 figuras reconocidas de calidad y en la cual tanto la propia calidad, la tradición, la innovación y la diversidad hoy en día son lo santo y seña de dichos productos. Estamos hablando de agricultura, estamos hablando de ganadería, estamos hablando de industria agroalimentaria y estamos hablando de la transformación que con todos estos productos realizan nuestros cocineros. Cada uno con sus manos, el agricultor, el ganadero, el industrial y el cocinero, está aportando lo mejor de sí en la transformación de unos productos que, como digo, están marcados por la calidad. Yo creo que si Tierra de Sabor y los productos agroalimentarios de Castilla y León tienen una característica, es precisamente la de la calidad. Por eso promocionamos aquí con distintos talleres, tenemos aquí ahora la oportunidad de oír a una persona como Gloria Lucía del restaurante El Empalme en Zamora, hablando de mitología, perdón, de micología y hablando también de caza, lo importante que supone estos productos que nos aporta Castilla y León precisamente para transformándolo, que es lo que consigue hacer ella, junto con esa transformación y esa sabiduría y conocimiento, hacer de ellos grandes productos. Castilla y León, nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra industria, está llamada a muchas cosas, pero sin lugar a dudas el mejor vehículo a través del cual podemos circular necesariamente es la gastronomía. Por tanto, yo quiero agradecer la labor que realizan todos y cada uno de los cocineros. Las antiguas guisanderas de Castilla y León, todos y cada uno de los cocineros, sean Estrella Michelin, sean Revelación o no sean o tengan ninguna de estas características, aportando lo mejor de sí mismo para poner en valor unos productos magníficos y de los cuales todos somos conocedores y que tenemos que trasladar al mundo y qué mejor evento para ello que Madrid Fusión. Gracias. 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 Gracias.